Bueno, bueno, tengo que decir... Sí, no, obviamente están preguntándome por el mobiliario y el equipamiento que faltan. Ya que estaba toda la parte de magafonía, audiovisuales, el equipamiento, tras el último procedimiento de contratación pública, que era un simplificado sumario, eso agiliza, ¿no? Ya les comenté que había habido un recurso de reposición delante del procedimiento, como se ven, a finales de diciembre quedó desierto esa primera fase, tramitada de esta manera, a la que he hecho alusión. Entonces, tras haberse valorado el recurso de reposición y haberse aceptado el recurso de reposición del licitador, de la empresa, una de las que había presentado oferta, no ha habido que reanudar un nuevo procedimiento sumario, que es lo que les indicé que íbamos a hacer, evidentemente, si se hubiera desestimado el recurso. Pero como se ha aceptado el recurso de este licitador, pues ha seguido su procedimiento, ya tiene el adjudicatario, está adjudicado, se puso la firma ya del contrato, hay un decreto, se ha puesto la firma del contrato y estamos en plazo ya del suministro del mobiliario. ¿De acuerdo? Entonces, a intención de las próximas semanas, posiblemente ya la del 27, empezar a llegar suministro, pues además estaría en plazo, ¿vale? El licitador, hasta incluso próxima a la Semana Santa o después de la Semana Santa, no lo creo exactamente bien por el plazo que se concedió, para la totalidad. Pero se van a empezar a repudir ya los muebles a partir del 27, con la intención de que, bueno, se fije ya una fecha, en combinación con la Asociación de Vecinos, para su apertura, presentación a toda la ciudadanía. Entonces, va a muy buen ritmo y afortunadamente, bien. Gracias.